Quiero que estés conmigo cuando llegue el silencio, cuando me siento solo. Quiero que estés conmigo cuando no hayan aplausos, cuando no tengas miedo, cuando llegue el ocaso, quiero que estés conmigo. Compartiremos juntos lo mucho que nos queden, yo tengo para darte cariño una vida nueva. Mira, cuando llegue ese momento no habrá pena ni tristeza, no habré vida ni rencores. Yo solo sé que mis amores siempre fueron para ti. Mira, no vienes conmigo, mi amor, siempre conmigo. Cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo. Cuando no hayan aplausos, mi amor, quiero que estés conmigo. Compartiremos juntos lo mucho que nos queden, yo tengo para darte cariño una vida nueva. Un día, cuando llegue ese momento no habrá pena ni tristeza, no habrá pena ni tristeza, no habré vida ni rencores. Solo sé que mis amores siempre fueron para ti. Quiero que estés conmigo. Quiero que estés conmigo, mi amor, siempre conmigo. Cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo. Cuando llegue el ocaso, mi amor, siempre conmigo. Cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo. Cuando me encuentro solo, mi amor. Quiero que estés conmigo. Gracias por ver el video.